Encontramos en este video para continuar con las capacitaciones del curso de videos tutoriales En este video vamos a ver los últimos módulos que nos quedan que van a ser el de transiciones y llamadas Para ello lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto de Camtasia Recuerden que yo tenía en mi carpeta documentos creado una carpeta que se llamaba Videos Camtasia Allí tenía los archivos que fui generando Recuerden y no está de más hacer un repaso breve El que está con el icono de color rojo es el video en crudo, aquel que grabamos la primera vez Y el que está con el icono verde es el proyecto ya editado con el software Con el software Camtasia Es al que nosotros le fuimos haciendo diferentes tipos de ediciones Y el de la carpeta es el MP4 que fue el que subimos a YouTube Bueno, ustedes van a tener dos videos de MP4 por las actividades que se fueron realizando Para continuar con la edición del video lo que nosotros tenemos que hacer es siempre editar el proyecto Que es el del icono verde Entonces hacemos doble clic sobre el proyecto Y esperamos a que se abra con el programa Con el Camtasia Recuerden que dependiendo de la máquina que ustedes tengan Puede ser más o menos rápido Esperamos unos segundos Vemos que ya se va a abrir nuestro proyecto Así que tengamos paciencia en tanto Yo les voy a ir comentando Que en el presente video lo que nosotros vamos a ver son el tema de transiciones Las transiciones no nos resultan ajenas o desconocidas Porque es lo mismo que se hace en el PowerPoint Si recuerdan nosotros en el PowerPoint tenemos diapositivas Y con las diapositivas nosotros entre diapositivas vamos agregando transiciones Que es el efecto que se le da al paso de una diapositiva a otra Bueno, en el programa Camtasia pasa exactamente lo mismo Si tienen el mismo efecto las transiciones Para que ustedes tengan una idea Lo que nosotros Acá vieron si ya se dan cuenta Ya se abrió El proyecto que yo Fui editando En el módulo anterior Habíamos quedado con El tema de Las ediciones de Zoom Si ustedes se fijan Este video es el que yo fui trabajando Desde el inicio Del curso En este video Si ustedes se fijan Yo tengo lo que son las El video editado O sea, yo lo fui cortando Fui Dividiéndolo en parte Fui agregando imágenes en el medio Si ustedes se fijan Esta es una imagen Acá tengo otra imagen Le agregué el título animado al inicio Los créditos al final Si Y también agregué Zoom Que fue lo que fuimos viendo A lo largo del cursado Hasta el momento Si Lo último Fue el tema de los Zoom Que si ustedes Se fijan Y prestan atención Lo tengo En este sector Si En la pista Como flechitas De color azul De color azul Acá yo tengo un Zoom De acercamiento Y acá pueden observar Que tengo un Zoom De alejamiento Si Ahí se visualiza Un poco mejor Continuamos editando Este video Con el tema De las transiciones Repito La transición Es el efecto Que se va a dar Del paso De un elemento Al otro Por ejemplo Acá yo tengo El título animado Si Que agregué En los módulos anteriores Y acá comienza el video Si nosotros En este momento Ponemos play En este punto Vamos a ver Que termina el título Y automáticamente Aparece el video Fíjense ustedes Es como muy de golpe Que aparece el video Ven bien No hay como Ninguna transición Como su nombre lo indica Entre el título Y el inicio del video Es en este punto En el que nosotros Podemos agregar transiciones Si ustedes se fijan Si en el panel No les sale El botón de transición Lo que deben hacer Es clic en el botón más Y allí En el menú desplegable Elegir transiciones En mi caso Ya está en el panel Lo que hago Es hacer clic sobre él Y se me habilitan Las diferentes transiciones Que me ofrece El programa Si El software Camtasia Para nosotros Ir previsualizando Cada una de ellas Si Antes de Insertarlas Lo que podemos hacer Es doble clic Sobre cada una Y vamos a ir viendo El efecto que da Supongamos La primera Sobre granular Hacemos doble clic Y a la derecha Nos aparece el efecto De la transición Persianas Ven Ahí me muestra La transición Tablero de damas Si Y así sucesivamente Ustedes pueden ir Explorando Las demás transiciones Con las que cuenta Por ejemplo A mi me gusta El voltear Si Me parece Adecuado Eso ya queda Criterio de ustedes La transición Que vayan a elegir Y esa quiero Ese efecto Quiero que se dé Cuando termine El título animado Y comience el video Lo que tengo que hacer Simplemente Es Elegir la transición Hacer clic Sobre ella Mantener el clic Presionado Y arrastrarlo Hacia la pista Y tengo que Posicionarlo En el lugar En el que quiero Que vaya La transición Como su nombre Lo indica Lo tengo que Colocar entre Dos elementos Si Si yo lo quiero Colocar acá en el medio No me va a dejar Lógicamente Porque es un solo elemento Si Es una transición Entre dos elementos Diferentes Suelto El clic Y la transición Se ha Insertado Si Si hacemos un zoom Sobre la pista Voy a ver Que la transición Aparece en color Amarillo Si Este rectángulo Y me está diciendo Que dura Unos cuantos segundos Si Si yo me posiciono Voy a ver ahí Que la duración En este caso Me está diciendo De un segundo Lo que yo puedo hacer es Vamos viendo Como aparece Movemos el cabezal De reproducción Pongamos play Y veamos Que efecto de transición Nos aparece Debería aparecernos El voltear Que fue el que elegimos Si Pongamos play Y veamos Ven que ahí apareció El efecto de transición Que elegimos Podemos también Elegir que la transición Dure más tiempo ¿Cómo hago eso? Selecciono la transición Se pinta de amarillo Me posiciono En el borde Ya sea derecho O izquierdo Si Me aparece esa flecha De dos puntas Hago clic Y lo hago Y agrando la transición Si Ven en este caso Entonces veamos Que ha pasado ahí Pongo play Y la transición Dura un poco Más de tiempo Si Eso también Va a quedar A criterio De ustedes No hay mucho más Por explorar En el tema De transiciones Si ustedes Pueden ir agregando La que Más les guste Entonces Hagamos Agreguemos Otra transición Si Para hacer como Un breve repaso Voy a agregar Una transición Entre el video Y la imagen Que está Acá en este sector Ahora voy a elegir Por ejemplo La transición De iris Si A mi me gustó Esa O no sé Tomar página Que también está lindo Si La selecciono Hago clic Mantengo el clic Presionado Arrastro Y la coloco En el lugar En el que deseo Que vaya Suelto Y como ahí Se ve Chiquitito Que tenía que hacer Un zoom De acercamiento Acuérdense Con la lupita Si Para ir viendo Las pistas Entonces Me desplazo Hacia la derecha Si Si es que Veo que no estoy Viendo muy bien Valga la redundancia Y vean En este punto Está la transición Que coloqué Recién Si Entonces Que voy a hacer Voy a Mover el cabezal De reproducción Para poner el play Y ver Como me aparece Esta transición Que es la de tomar página Y la voy a hacer Que dure Un tiempo Más larguito Ven Yo ahí hago clic Agrando O sea Estilo la duración Y pongamos play Y veamos Como se va bien Ven Que ahí aparece La transición Y se reproduce De manera más lenta Porque yo estiré La duración Si Y así Podría colocar Una transición En este punto En el que termina La imagen Y vuelve a comenzar El video Y sucesivamente Si Entre varios puntos Eso ya queda A criterio de ustedes Es un efecto Que me Que me gusta Me parece Lindo Para que no Parezca tan cortado El video Si La actividad Va a consistir Seguramente En agregar Unas cuantas Transiciones Al menos Vamos a ver Ahora La otra Edición Que también Me parece Muy conveniente Y muy útil Si A la hora De elaborar Los videos Tutoriales Que es La de Llamadas Si ustedes Se fijan Acá también Yo la tengo Si ustedes No la tendrían Hacen clic En el botón Más Eligen Llamadas Y se le va A habilitar Si Hacemos clic Sobre llamadas Y les voy a explicar Un poco En que consiste Las llamadas Son nada más Ni nada menos Que gráficos Que me permiten Resaltar Ciertas Partes De la pantalla Que me interese Por ejemplo El zoom Me permite A mi resaltar Y acercarme Hacia algo en particular Pero si yo quiero Hacer clic Sobre un botón En particular Hago un zoom Y aparte Estaría bueno Hacer como Un recuadro Alrededor de ese botón Si Eso me permiten Hacer las llamadas Observemos Si Yo voy a volver Hacia atrás Hacia donde tengo El primer zoom Ven Como sé yo Donde está Por la Por la flechita De color azul En este punto Yo De mi video Estaba explicando Que estaba corroborando Tener conexión a wifi Si Hice el zoom De acercamiento Pero además Quiero resaltar Este sector Entonces Lo que hago Es precisamente Eso Añadir una llamada Me vengo Al panel izquierdo Hago clic En el botón Añadir llamada Y automáticamente Me apareció Esta flecha Si Pero tengo Varias más Como las exploro Hago clic En el botoncito En esta flechita Que se encuentra En la parte inferior Derecha Y aparecen Todas las llamadas Disponibles Dentro del Campasia Si Si nos fijamos Hay como Grupos Las primeras El título Nos dice Son formas Con texto Quiere decir Que cualquiera De estas llamadas Me permiten Agregar texto En su interior Si Tengo flechas De diferentes formas Un círculo Un rectángulo Bueno Eso ya queda A criterio de ustedes La que más le guste O la que consideren Conveniente La de abajo Son formas Planas Que no me permiten Hacer nada más Que insertar La flecha Por ejemplo En este caso Sin poder agregar Texto encima Las de color rojo Son animadas Quiere decir Que aparecen Como si yo estuviera Dibujando Sobre La pantalla Si Y las especiales Como su nombre Lo indica Me permiten Tener diferentes Efectos Por ejemplo Esta segunda Lo que hace Es recuadrar Una parte De la pantalla Que yo defina Y el resto Aparece Como sombreado Si Esta me permite Resaltar Alguna parte De la pantalla Esta llamada Es muy importante Porque me permite Ingresar texto Si Yo los invito A que prueben Con cada una de ellas Se exploren Y vayan viendo Cuál se ajusta Más a lo que Ustedes deseen Por ejemplo Insertemos En este punto Una llamada Animada De tipo Rectángulo Si La elijo Y automáticamente Va a cambiar En este sector Si Si ustedes ven No está saliendo De color rojo ¿Por qué? Porque yo también La puedo configurar Si Lo primero Que debería hacer Es Luego de insertar La llamada Me posiciono Sobre ella Y aparece Esta flecha De cuatro puntas Si Con esta flecha De cuatro puntas La muevo Hacia el lugar Que yo deseo Por ejemplo Yo quiero que haga Énfasis en este sector Y que aparezca Un poquito más chica Entonces lo que hago Es posicionarme En las esquinas E irla Ir variando el tamaño Como con cualquier imagen De las que ya estamos Acostumbrados a utilizar ¿Si? Ahora si Yo puedo Cambiarle El color Si ustedes En este sector Se fijan Borde Elijo borde Hago clic sobre la flechita Y me van a aparecer Los diferentes Colores Por ejemplo Yo quiero que quede De color rojo ¿Ven? Y ahí cambio Automáticamente O no Me gustaba el amarillo Entonces vuelvo Y la dejo en amarillo ¿Si? También puedo Bueno En este caso Esta llamada No me está permitiendo Hacer nada más Si Me permite configurar El tema Del tiempo ¿En cuánto tiempo Quiero que se dibuje La llamada? Acá por defecto Está en un segundo Si a mí me gustaría Que la llamada Se dibuja En dos segundos Puede ir variando Eso Miremos un poco Y veamos Cómo queda Y algo también A tener en cuenta ¿Cómo aparece La llamada? Acá en el sector De previsualización Aparece de esta manera ¿Si? El gráfico Pero en las pistas Se me habilitó Una tercera pista En donde está La llamada Y está bien Que sea así Porque la llamada Se superpone Al video ¿Si? Aparece por encima Del video El dibujito Y si ustedes Se fijan A la llamada Yo también La puedo modificar Puedo modificar La duración Al igual que Las transiciones Me posicionan El borde Derecho O izquierdo Me aparece La flecha De dos puntas Hago clic Y hago que La duración Varíe Si ustedes Se fijan Abajo Me va apareciendo Duración De cinco segundos ¿Si? O de La que yo desee Puedo yo Estirarla Y hacer que Dure Once segundos Por ejemplo Veamos cómo queda ¿Si? Movemos El cabezal De reproducción Hacia atrás Y veamos Que va a aparecer La llamada Justo En este punto ¿Si? Ven que en ese punto Se produjo El zoom Y además Apareció la llamada Que hace todavía Mayor énfasis Sobre lo que Nosotros queremos Resaltar Entonces me parece Una herramienta Súper útil ¿Si? Pongamos play Y veamos Hasta El tiempo Que debería durar Cuando llegue A este punto La llamada Debería desaparecer Ven que ahí Desapareció Entonces Todo eso Nosotros Lo podemos ir Configurando La duración El color La duración De Y a esto Quería hacer referencia El tiempo En el que va a aparecer La llamada Es en un segundo Si yo le pondría Duración Por ejemplo Cambiemos Tres segundos El tiempo Que va a demorar En dibujarse El rectángulo Va a ser ese De tres segundos Y veamos Como Va quedando Si Pongamos play Si Para eso Primero debemos Corregir Que tengamos Conexión Internet Si Ven que la llamada Demoró mucho más Tiempo en aparecer Los tres segundos Que nosotros Definimos Eso también Es cuestión De configuración Y queda a criterio De ustedes Yo lo voy a dejar En un segundo Porque me parece Lo conveniente Tres segundos Me parece Que por ahí Es demasiado Pero Puede haber Ocasiones En las que No sea útil Si No es nada más Ni nada menos Que eso El tema De las llamadas Si Una Un gráfico Que se va a insertar Y que va a resaltar Determinadas Partes De la pantalla Si hacemos Un repaso Insertemos Otra llamada Por ejemplo Yo voy a insertar Una llamada En este zoom En este momento Del zoom En el que yo estoy Haciendo clic Sobre El navegador Si Me vuelvo Recuerden ¿Cuál es el procedimiento? Pongo play Escucho Y veo Al momento En el que Quiero insertar La llamada Pongo pausa Y me vengo Al panel izquierdo Allí voy a hacer clic En añadir llamada Si Si ustedes ven Automáticamente Apareció Como un cuadrito De color Medio transparente Y lo que vamos a hacer Es Seleccionar La llamada Que yo deseo Si En este caso Voy a seleccionar Una llamada Con texto Que me permite Ingresar Texto Por ejemplo Me gusta esta flecha Si Entonces La selecciono Si Y Puedo Cambiarle el relleno El color de relleno Por ejemplo Yo quiero que sea Amarillo Si Y también Puedo cambiarle El tema De los bordes Ven Ahí Si no me aparecía Como recién Vuelvo a hacer clic Sobre el añadir llamada Y apareció La flechita Si Ven que yo le cambié El color amarillo Puedo cambiarle El borde Si Quiero que el borde Sea negro Elijo Y también Puedo cambiarle El grosor Al borde Si ustedes Se vienen A Sin borde Lo que va a hacer Es Precisamente No ponerle Un borde Si Y aquí En la última opción Ustedes pueden elegir El grosor Del borde Por ejemplo Yo quiero que tenga Un borde Gruesito Si Y ven como Va mostrándose En este sector Adentro Voy a poner Siempre En el panel izquierdo Fíjense Un texto Por ejemplo Yo quiero Que hagan Click Aquí Que eso aparezca Pero Si nos Damos cuenta El color Blanco No es la mejor Opción Para el borde Para el fondo Amarillo Como cambio El texto O como lo configuro Puedo elegir En este sector El tipo de letra Que voy a utilizar Por ejemplo La voy a cambiar Por área del black El tamaño Si Y todo se va Visualizando A la derecha Quiero que tenga Un tamaño 18 Y el color En este botoncito Si Lo voy a poner De color negro Ven Como va modificándose Puedo también Ponerlo en negrita Esta b Nos indica negrita Siempre y cuando El texto Este Seleccionado Si yo no tengo Seleccionado el texto Como en este caso No se van a producir Los cambios Siempre tengo que Seleccionarlo Al texto Puedo ponerlo En cursiva Ven como van Cambiando O no Quitarle la cursiva Haciendo clic Nuevamente Sobre el botón Y Puedo subrayarlo Quitarle el subrayado Puedo trabajar Con el tema De la alineación Si Que esté a la izquierda De la flecha En el centro De la flecha A la derecha De la flecha Y así sucesivamente Si En el centro Es lo más conveniente Hasta ahí Me gusta Como quedó La flecha Yo quiero Que esta flecha La muevo Y la desplazo Por ejemplo Puedo colocarla ahí O no Quiero que salga Un poco más abajo Puedo también Fíjense En lo siguiente Vean que yo tengo Acá varios puntitos Si Que a medida Que me voy Posicionando Sobre ellos Van apareciendo Esto me indica Que yo puedo Cambiar el tamaño De la flecha Si Pero si hacen Énfasis Sobre un puntito Sobre este puntito Que cuando Paso con el mouse Aparece de color verde Hago clic Muevo Y lo que me permite Girar A la flecha Sigo al objeto Por ejemplo A mí me gustaría Que salga así De inclinado Y luego Que salga Un poquito más cercano Ven Lo voy moviendo Y voy insertando Las diferentes Llamadas Como en este caso Si Para modificarla Lo único que tengo que hacer Es clic sobre ella Y ir cambiando el texto O la forma De la llamada Si Ven como va quedando Entonces Es tan simple Y tan sencillo Como eso El tema de las llamadas Si En este caso La llamada Se me insertó En una pista Que está todavía Más arriba Si Pongamos play Y veamos como nos quedó Nuestra llamada Es el directo Que está en el escritorio Ven que ahí fue Apareciendo Entonces eso Ya simplemente Queda a criterio De ustedes Perdón Acá está la llamada Muy arriba En mis pistas Entonces podría yo Directamente Bajarla Si O dejarla ahí No hay ningún inconveniente E ir viendo Como se va reproduciendo Todo Vámonos hacia atrás Por donde Veamos Que va apareciendo Hacer clic en el Acceso directo Ven que apareció La llamada Si Aguardamos Un segundo Pero que está pasando ahí Está durando Demasiado tiempo Entonces yo debería Volver Hacia atrás En el punto En el que quiere Y hacerla Un poco más Pequeña En cuanto a duración Si El Acceso directo Que está en el escritorio Si Aguardamos Un segundo Vean que ahí Ya desapareció Como correspondía Que sucediera Si Y así Pueden ir Insertando Diferentes tipos De llamadas A lo largo Del video Si Repito Esta es una de las herramientas Que a mí me parece Más útiles Para hacer énfasis En algo en particular Cuando nosotros queremos decir Hacer clic aquí Muchas veces En los videos tutoriales Nos expresamos Por la falta de práctica De esa manera Si Decimos Hacer clic aquí Luego Dirigirse aquí Y no resulta tan Entendible Con las llamadas Nosotros decimos Hacer clic aquí Y aparte Lo estamos Visualizando Con un gráfico Si Entonces Mucho más Resulta mucho más Orientador Para quien estaría Viendo nuestro video tutorial Si Y esa sería La última edición Que veríamos En el curso Recordemos Que estamos Aprendiendo Las funcionalidades Básicas Del Camtasia Si Tiene varias más Que resultarían útiles Pero harían Que necesitáramos Más tiempo Estas son las Que yo considero También más importantes Para elaborar un video Tutorial Desde cero Si Si hacemos Un breve repaso De todo Recordemos Que en el botón Clip BIM Lo que nosotros Hacíamos Era insertar Diferentes tipos De imágenes El video En crudo Y todo lo que Deseamos Que esté en nuestro video Si En el botón Librería Nos aparecen Los distintos tipos De temas En donde tenemos Títulos animados Créditos Canciones Que podemos poner De fondo Si Eso también Ya lo vimos En los módulos pasados El botón Llamada Que es el que Acabamos de ver Nos permite insertar Un gráfico Para resaltar Alguna parte Del video En particular El botón Transiciones Lo que nos permite Insertar Un efecto Entre Dos elementos Si Después tenemos El botón De zoom Si Que lo que nos Permitía era Hacer precisamente Un acercamiento A un sector De la pantalla Y luego Alejarnos Si El botón De audio Lo que nos Permitía Era Poder silenciar Partes del video En caso de que Fuese necesario Si O bajarle El volumen Que también lo vimos En los módulos Pasados Si Si ustedes se fijan Son La mayoría De las configuraciones Básicas Y es lo que Vamos a abarcar Con el video Si En este punto Habiendo Agregado recursos Habiendo agregado Imágenes Habiendo agregado Títulos animados Créditos Llamadas Modificado el audio Si fuese necesario Habiendo cortado El video Haciendo zoom Y demás Nosotros Ya estaríamos En condiciones De elaborar O de terminar Nuestro primer Video tutorial Si En este punto Habiendo agregado Todo Lo que yo Debería hacer Es Primero que nada Guardar el proyecto Porque acuérdense Que todos los cambios Que hice Si yo ahora cierro El programa Y no guardo Nada Se perdió Si Entonces Para ello Como ya El proyecto Es el que vengo Trabajando desde el inicio Ya tiene nombre Lo único que tengo Que hacer Es clic en archivo Y guardar proyecto Ahí yo ya guardé Todos los cambios Que acabo de realizar Lo que viene a continuación Es lo que venimos haciendo Hasta el momento Si Generar nuestro video MP4 Como ya sabemos Produce y comparte Aquí elegimos La opción MP4 Le damos clic En siguiente Nos va a pedir El nombre Del video Si Que le tendremos Este es otro Un tercer video Así que tendría Que tener otro nombre Y una vez Que nosotros Producimos El video MP4 Si Este final Que ya Consideramos Que no le vamos A hacer más cambios Hasta el momento Sería el que nosotros Deberíamos pasarle A quienes nos interesa Que tengan nuestro video Tutorial Si A nuestros alumnos El video En MP4 Es el que nosotros Le tenemos que pasar Ya sea Por computadora Ya sea Al celular Pero es el que van a poder Reproducir en cualquier Dispositivo Si Nosotros Nunca Nunca Debemos pasarle Ninguno de estos dos Ni el video en crudo Ni el proyecto Porque estos Solo se abren Con el Camtasia Si Y es lo que nosotros Utilizamos Para editar el video Nosotros Lo que debemos hacer Es siempre pasarle El MP4 Si Que ya no requiere Ningún tipo de edición Y que ellos tampoco Pueden modificar Que es lo que corresponde Si Entonces Los invito A que agreguen Llamadas Todas las que consideren Necesarias Una recomendación Cuando uno Elabora un video Tutorial Tiene que partir Pensando en que La persona que lo va a ver No sabe nada Nada acerca de la computadora Entonces Tenemos que ser Super gráficos Y super específicos A la hora de explicar Si Las llamadas Nos ayudan muchísimo En ello Porque nos permiten Insertar gráficos Y los zoom También Si Entonces Este módulo Es muy entretenido A mi me gusta mucho Y los invito A que coloquen Todas las llamadas Que consideren necesarias Todos los zoom Que consideren necesarias Que le den efectos Para que el video Quede más lindo Con las transiciones Si Espero les haya sido útil Y bueno Nos estamos Estamos en contacto Si Y Gracias.